A ver, 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 contesta en distinto ¿Hay alguna correcta? Hay alguna correcta Ah, bueno, 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 bueno Hay un millón ¿Es la de Sebastián o es la de Damián? La respuesta correcta es la de Damián ¡Un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Damián! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente! El marino marcante, primer oficial que no se equivocó en todo el recorrido Tenés que decidir si volvés y no le pregunto a Sebastián Si no, a Fabián y así, sigo bajando, Jessica, Franco, todos ¿Vas por los dos millones? ¿Volvés? Vamos por los dos ¡Vuelve entonces! ¡Muy bien! ¡Damián! ¡El marino! ¡De vuelta! A ver, a ver Contestan distinto Resulta que Luciano puso la opción B, de bueno De Chevy Y, y Damián puso la opción D, de dedo Así es, espacio Por sí o por no, Mariano Werner ¿Hay alguna? ¿Eh? Tenemos campeón ¡Ah, bueno! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay una correcta La correcta es la de Luciano por el millón Es la de Damián por los dos millones La opción correcta es la de Damián ¡Damián, dos mil millones! ¡Muy bien! ¡Dos millones de pesos! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Damián Felicitaciones por este nuevo logro Esperamos que sigas jugando Participando Divirtiéndote en este lindo programa Éxitos Y vamos por el tercero ¡Vamos! Bienvenidos a los ocho escalones Del millón miércoles esta tarde Damián Damián Duerme poco Va por los tres millones de pesos Damián Pero también suben Pedro, Fernanda, Facundo, Martina Hugo, Marta, Noelia Y el marino al escalón Número ocho Fuerte el aplauso para Carmen Carmen Barbieri Bien fuerte el aplauso El señor Walter Nelson Ingrid Grudke en el jurado Santiago Dorrego Tecnología Y nuestro invitado Nuestro invitado Actor, productor, director, teatral Más de 40 ficciones 16 películas Más de 30 obras de teatro Actualmente Todos los domingos a las 20 horas Se presenta el Teatro El Tinglado Para interpretar a Lisandro de la Torre La obra La Decisión La decisión Obra de Pacho O'Donnell Señores Con nosotros Aldo Pastur Preguntas de teatro De actuación Preguntas son de teatro Sí, y de actuación Un honor, un placer Que Aldo Pastur Esté en los ocho escalones Del millón como jurado Señoras, señores Arranca el juego Y así es Preguntas y respuestas Pero claro Alguien empiece Y después toca consecutivo Y así se va subiendo En cada escalón queda Una persona Y alguien se lleva Un millón de pesos En el final Sí o sí Alguien lo gana ¿Quién va a empezar? Levantó Hugo Hugo Sigliano 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 Pizero Sí, señor ¿En dónde? San Martín De molde A la piedra ¿Cómo la haces? De molde Gordita ¿Gordita? ¿Y la fugaceta ¿Rellena tienen? No, rellena no Fugaza con queso, sí Ah, fugaza con queso Eso es una almohada Más o menos ¿Cómo se llama el lugar? Don Víctor ¿Cómo? Don Víctor Don Víctor En honor a mi viejo ¿Tu viejo? Es un emprendimiento Que empezamos Hace 26 años Y mi viejo Falleció unos años antes Y bueno Miramos con cariño El living de casa Y le ocupamos La casa a él Entonces Por mi viejo Se llamaba Don Víctor ¿Con el millón ¿Qué harían? Agrandarle la habitación A mi hijo Que es lo más grande Que tengo Y me saca una cabeza Y calza más que yo Es lo más grande ¿En serio? 14 años ¿Cómo se llama? Lautaro Y por ahí Viaje en familia Bueno Hugo Mucha suerte Escalón número 8 Arranca el juego Y la pregunta para vos Hugo El humorista Pachu Peña Nació en Tucumán Eso es verdadero o falso Falso Correcto Falso Falso Rosarino Marta El torneo de tenis De Wimbledon Se disputa Anualmente En la ciudad de Nueva York En Estados Unidos Verdadero o falso Verdadero Incorrecto Falso Falso En Londres En Inglaterra Noelia ¿A qué te dedicas? En este momento Salgo a reciclar material O sea Cartón Botellas Todo eso ¿Cómo lo haces? Con un carro Con mi marido salimos los dos ¿Los dos juntos? Sí ¿En qué zona ¿En qué zona? Merlo En Merlo En Merlo En el 2020 Nos quedamos Al principio de la pandemia Nos quedamos sin trabajo Los dos Justo la misma semana Y ahí en el mismo mes Todo Nos quedamos sin casa Tuvimos que ir a vivir de prestado Y bueno No nos quedó otra Que salir a lucharla Desde abajo Otra vez ¿Quién les prestó casa? Ahora me prestó mi prima ¿Tu prima? Sí Que me pidió Que ya desaloje O sea El departamentito Que me prestó Y me dejó Placer algo en el fondo Me compré Una casilla de madera Juntando Cartoneando Nos pudimos comprar Una casilla de madera Nos falta el piso El techo Un montón de cosas Pero ¿Y el millón sería para eso? Para eso y para los 15 de mi hija Los 15 ¿Tu hija cómo se llama? Madeline ¿También te pasó? Como a Hugo ¿Está creciendo mucho? Sí Enorme Y se me viene El nocturno encima cumple Ya lo tengo Pero vienen más altos ¿No? A mí también me van pasando Sí La mía Me repasó Noelia La pregunta Sí Noelia En España Es tradición saludarse Con dos besos Uno en cada mejilla Verdadero o falso Verdadero Sí, correcto Verdadero Damián Que va por los 3 millones Damián El marino 40 días embarcado Y ahora Serán 40 días En los 8 escalones del millón Sigue viniendo Damián ¿Puedes seguir? La pregunta La caipirinha Es una bebida Típica de México Verdadero o falso Falso Correcto Brasil Brasil Caipiroshka Caipirinha La pregunta Para Pedro Ojeda Pedro Cuando en Argentina Es primavera En Estados Unidos Es otoño Verdadero o falso Falso Incorrecto Verdadero Verdadero La pregunta Ahora para Fernanda Fernanda Los 7 locos Es una novela Del escritor argentino Julio Cortázar Verdadero o falso Falso Guido Correcto Falso De Roberto Alt Gran novela La pregunta Ahora para Facundo Facundo El actual Comentarista de fútbol Diego La Torre Se destacó Por haber jugado Entre otros equipos En Boca Verdadero o falso Verdadero Correcto Verdadero La historia de Diego La Torre Es que no hizo inferiores Salió de un country Mapuche Lo descubrió Mario Nicacio Zanabria Que jugó en Boca Que jugó en Jubels Luego jugó en Racing Y después jugó con Redondo En Tenerife Tuvo un paso por el Tenerife Y si no me equivoco Si no me equivoco Fue al mismo tiempo Cuando Batistuta Lo vendieron a la Fiorentina La pregunta Ahora para Martina Martina Según el cuento Pulgarcito Dejó migas de pan En el bosque Para que lo ayudaran A volver a su casa ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero Correcto Verdadero La pregunta Para Hugo En gastronomía Las costillitas de cerdo A la Riojana Se sirven usualmente Con un huevo Encima de la carne Verdadero o falso? Falso Incorrecto Verdadero De panceta Arveja Y los huevos arriba La pregunta Para Marta Marta La palabra Aborrecer Significa Rechazar O detestar Algo Verdadero o falso? Verdadero Correcto Verdadero Marta Noelia La localidad balnearia De Claro Mecó Se encuentra En la provincia De Corrientes Verdadero o falso? Falso Correcto Falso La pregunta Para Damián El radiador De los automóviles Se rellena Comúnmente Con aceite Espeso Verdadero o falso? Falso Correcto Falso Falso Agua o líquido Anticongelante Es lo que lleva La pregunta Para Pedro A que te dedicas? Trabajo En una industria Farmacéutica Y que tenes que hacer Ahí? Trabajo En la producción El inicio de la producción Todo lo que es Materiales Para preparar Lo que sería Comprimidos Antibióticos Todo lo que se usa Cuando Están Enfermos O descompuestos Una idea tuya Anotarte? No De quien? De mi hijo Franco El te dijo? El te anotó? No Cada vez que llegaba a casa Me decía papá Papá te anotaste? Papá te anotaste? Y así estuvimos Hasta que bueno Está bien Voy y me anoto Para que te prendo La compu Así que bueno Acá estoy Pedro La pregunta La estación científica Y militar Base Marambio Se encuentra En la ciudad De Ushuaia Verdadero o falso? Falso Correcto Falso Falso Simboliza la risa Y se usa a menudo Para reaccionar Ante alguna situación graciosa Verdadero o falso? Verdadero Si correcto Verdadero En realidad es una sigla Significa laughing out loud Que es como muriéndote de risa Facundo El destacado cantante Luciano Pereira Nació en la provincia De Santa Fe Verdadero o falso? Falso Correcto Falso Falso Buenos Aires Es de Luján Luciano Pereira Martina Victoria Ocampo Es el nombre De la viuda De Jorge Luis Borges Verdadero o falso? Falso Correcto Falso Es María Kodama Que sabe ser Jurado de los ocho escalones Del millón María Kodama Y tengo para decirles Que suben Fernanda Facundo Martina Noelia Y Damián Por los tres millones De pesos Bueno Tienen que subir dos Sí o sí Tienen que subir dos Música Tienen pas Mejor